Diputado Dumar Abel Sánchez, ahora es cuando seguiremos trabajando. Por la presión de las tropas del ejército y la policía nacional, captores dejaron en libertad al ingeniero civil Jesús Rojas, secuestrado en Saravena. Los secuestradores no aguantaron la presión de los uniformados. Yo no quisiera que le pasara eso a nadie, que unos delincuentes lo ordenen y lo... lo lleven preso y que lo parten de la libertad a uno. Y realmente, pues, fueron muchas las cosas que jugaron ahí. Pues, realmente me logré pasar por muchas situaciones adversas, duras. Y gracias al ejército, a la policía, pues, realmente hubo sobrevueles por toda la zona que realmente yo me vi, pues, custodiado y realmente gracias a esa presión hubo una entrega casi de inmediato a esa cuestión de la libertad. En las últimas horas se conoció que por presiones de las tropas del ejército y la policía nacional, los captores dejaron en libertad al ingeniero Jesús Rojas, quien había sido secuestrado el pasado lunes 29 de octubre, cuando recogía a su hija en el colegio en Saravena. Bueno, queremos informarle a la comunidad que en un trabajo articulado, realizado entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional, se ha logrado en este momento el proceso de liberación del ingeniero Jesús Rojas, quien había sido plagiado el día de ayer. Un hecho que, con una respuesta contundente de la fuerza pública, se logra la liberación en menos de 24 horas. Es de destacar que desde el momento en que fuimos enterados de este evento, hicimos un proceso de planeación entre la Brigada 18 y el Comando del Departamento de Policía Arauca, desplegando nuestros grupos gaula, que de manera articulada lograron un trabajo muy bueno sobre terreno, recolectando información, recolectando elementos, materiales de prueba que se pudieron encontrar en la zona, y pues allí se continuó el proceso de planeamiento sobre terreno, con el Comandante Operativo de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y el Comandante del Batallón en Saravena. Según las primeras informaciones, las autoridades del Departamento de Arauca realizaban operativos por aire y tierra, con el fin de cerrarles el cerco a las personas que habían retenido al profesional de Saravena. Nosotros allá en el municipio de Saravena, con tropas del grupo mecanizado Reyes Pizarro, pues adelantamos todos los diferentes registros en la era urbana, tenemos una información inicial que hablaban cerca hacia la frontera, después hacia el municipio de Cubará, desplegamos los mecanizados, se desplegó la patrulla motorizada con policía y ejército. Al término ya de la tarde de hoy, pues luego del ensayo del plan candado, pues lógicamente logramos la ubicación de la persona ya entrando al casco urbano de Saravena. Ahí se produce la liberación por presión, eso en razón a que aparte de todos los patrullajes que realizamos, realizamos sobrevuelos repartiendo volantes, invitándoles con la información inicial que teníamos de la persona que había sido plagiada. Esa es la información como tal, el desarrollo de las operaciones integradas entre policía, ejército, coordinadas e interagenciales. Según el relato del ingeniero Jesús Rojas, las personas que lo tenían secuestrado nunca manifestaron a qué grupo pertenecían. Pero él reconoce que aquí básicamente las personas que lo tenían secuestrado, que eran tres individuos, nunca manifestaron de qué grupo pertenecían, pero que ellos reconocieron que ya la presión de la fuerza pública era muy intensa y que era mejor dejarlo libre. Estaban recibiendo llamadas, recibiendo instrucciones sobre ese tema y en ese momento él procede a quedar en libertad llegando a su residencia. Allí ha tenido el acompañamiento permanente de los dos gaulas, de las dos instituciones. En este momento se encuentran unos chequeos médicos y pues ya procederemos luego a ampliar la información con la entrevista que él nos termine de dar respecto a los detalles de su secuestro. El profesional manifestó que no le hicieron exigencia económica durante el tiempo que lo mantuvieron secuestrado. Inicialmente no le han hecho exigencias económicas, solamente lo tienen. Lo dejan libre en la vía que conduce al municipio de Curá. Ya había una actividad previa de planeamiento, plan candado, había personal del Ejército Nacional, la estación de policía de Arauca, había un esfuerzo conjunto y pues así en su momento lo reconoce el ingeniero Jesús. El ingeniero Jesús Rojas caminó por varias horas para poder llegar al casco urbano en el municipio de Saravena y así reencontrarse nuevamente con su familia.